¡Hola a todos! Y aquí Damiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que Suscriptowers. ¡Que ya me amo! Ya sabéis que si os suscribís ahora mismo, pero ahora mismo, recibiréis inmediatamente 100 años de buena suerte. Así, de aquí para allá, directamente, traspasa la pantalla y os llega a vosotros. Y si no me creéis, bueno, pues mala suerte. La única forma de comprobarlo es darle al click ahí rápidamente y es todo de gratis además. Muy bien, pues hoy quería hablaros de una miniserie que consta de tres capítulos y es uno de los casos judiciales en España más infames de la historia. Y se llama precisamente Arni, historia de una infamia. Y por poner un poquito en antecedentes para la gente que no conozca ese caso, gente no solo de fuera de España, es que hay gente de España, de las nuevas generaciones, que quizás esto no les suene, no lo conozcan, pero en los años 90 fue un escandalazo, fue algo terrible y la presunción de inocencia quedó por los barros. Cosa que hoy también pasa, por eso me parece que el tema que toca es muy actual. Porque entonces pasaba con un grupo de población y ahora pasa con otro. Pero hemos visto que en 30 años no tantas cosas han cambiado porque básicamente en bares de ambiente gays en Sevilla pues se empezó a destapar una serie de acusaciones con pocos fundamentos la verdad. Luego se vio que no había grandes pruebas y donde se decía que famosos habían acudido ahí para mantener relaciones sexuales con menores a cambio de pagar dinero. Pero luego eso se demostró que todo era mentira, todos salieron absueltos, pero ¿dónde están las carreras de esta gente? ¿Y cómo se repone el honor? Es algo imposible, pero os lo cuento bien. Así que comenzamos. Muy bien, pues como os decía, el caso Arnie fue el caso de una infamia. Fue una especie de persecución, de caza de brujas, sobre todo a gente del mundillo homosexual. Los 90 no era como ahora, han pasado 30 años que para algunas cosas es mucho y para otras es poco. Y entonces tres personas bastante conocidas en España como el presentador Jesús Vázquez, el cómico Jorge Cadaval de Los Morancos y el actor y cantante Javier Gurruchaga, fueron acusados de haber estado en el club Arnie, que era un pub, donde, bueno, pues un antro bastante chungo, donde se servían copas pero también había reservados. Y se supone que en estos reservados, donde había camas, que si veis las imágenes, o sea, es lo más mugriento y cutre de la historia, pues se ejercía la prostitución y se sospechaba que también con menores. Entonces, aparte de estos famosos que hubo también implicado, pues dijeron que el magistrado de menores de Sevilla también, y es como, ¿en serio? Era todo como muy extraño. Esta persona ni siquiera era homosexual, era heterosexual, creo que estaba divorciado, y había gente de los que habían sido acusados que jamás habían estado en este pub. O sea, ya no es que hubieses estado y que no hubieses hecho nada, porque es un pub. Si estás en los 90 en Sevilla por la noche y quieres ir a un bar de ambiente, pues igual no tienes muchas opciones y puedes haber pasado por ese y tomarte una copa y ya está. Todo el mundo coincide en que era un sitio cutre, pero que hay muchas veces en las que se iban a tomar algo porque no había otro sitio abierto, y eso lo puedo comprender muy bien. Total que este caso se convirtió en muy mediático. Había un testigo llamado el testigo número uno que empezó a acusar y a señalar a gente. Y entonces aquí es donde empezó el circo. Y digo que empezó el circo porque en lugar de basarse en pruebas o indicios, ya que el grupo de unidad de menores fue a investigar en el bar durante meses, después de estas primeras denuncias, y no vieron entrar a ningún menor. Entonces dices, es un poco raro lo que me estás contando, y que después, durante ese seguimiento que hizo la policía, no encontrasen a ninguna persona de menos de 18 años que haya acudido a ese bar o a que hayan dejado entrar. Entonces ya las cosas eran raras. Y el circo empezó porque los medios de comunicación, pues que hayan su parte del pastel, vieron que era un juicio muy mediático, que las audiencias se disparaban y dijeron, bueno, pues tenemos que aprovechar nuestra parte también. Y entonces pues iban echando más leña al fuego y las declaraciones eran cada vez más siniestras y más increíbles, la verdad. Entonces teníamos a un grupo de personas del Extra Radio, que eran los testigos, y los que eran menores en su momento, pero ya mayores de edad, porque muchos de estos menores tampoco estamos hablando de niños de 6-7 años, ¿vale? Tengo que decir todo esto con delicadeza porque es posible que este vídeo me lo desmonetice YouTube, pero me da igual, es una miniserie que creo que está muy bien, que os recomiendo y que deberíamos de recordar sobre todo el mensaje que nos deja. Entonces estos chavales tenían ya 17 años casi para 18, o sea, no habían cumplido los 18 por pocos meses. Entonces para cuando se inició el juicio ya todos eran mayores de edad y ya podían conceder entrevistas. Por el módico precio de 6.000 euros al cambio de hoy. Cada entrevista, entonces era como una forma de ganar dinero y ellos se ofrecían a la carta. Tú págame tanto y yo te cuento tal. Tú págame tanto y yo te digo esto, esto, esto. O págame tanto y dime qué quieres que diga. O sea, dime qué quieres que diga. Entonces no había ninguna base, pero la jueza en una especie de cacería contra la homosexualidad no dio su brazo a torcer. Estuvo ahí hasta el final, hasta las últimas consecuencias y viendo además que aquello no se sostenía de ninguna manera. Imaginaos lo que es las carreras de un presentador que estaba en un momento super prime, su primer gran prime, 20 y tantos años, guapo, atractivo, querido por la gente, había sacado sus discos, hacía sus bolos. Y de repente, claro, te ves inmerso en esto y te quedas sin trabajo. Y él lo dice, dice, pasa muchos problemas económicos. Y sobreviví en este juicio que duró muchos meses en Sevilla porque Jorge Cadaval me acogió en su casa. Y dices, es muy heavy, es realmente fuerte. Y dices, luego sale absuelto. Vale, pero ¿quién te reintegra el honor y lo que has perdido? O Kevin Spacey, que fue acusado también de este tipo de cosas. Luego en el juicio no se presentó nadie, pero a él ya le habían quitado una película, le habían quitado la portada de una revista. ¿Quién te devuelve todo eso? Te han quitado la serie House of Cards. ¿La vas a devolver? ¿La vas a volver a hacer? No. Entonces hay que tener mucho cuidado con las acusaciones infundadas y sobre todo presunción de inocencia. Una persona tiene que probar tu culpabilidad, no tú, tu inocencia. Y eso a día de hoy, que han pasado 30 años, parece que no hemos aprendido nada y estamos un poco con lo mismo. Entonces las redes sociales se prestan mucho a acusar con el de decir, este ha hecho tal, este ha hecho el otro. Y claro, cuando tú sueltas un rumor, es como en la película La Duda. En la película La Duda dicen, mira, tú coge una almohada llena de plumas, la rompes y las tiras por la ventana. Las plumas se esparcen. Ahora vete y recógelas. Y dices, no podré recogerlas todas. Eso es un rumor. Siempre algo va a quedar ahí. Hasta a día de hoy, aunque era el ronrón de sí, pero estaban en el arni. Y dices, ¿por qué? Es injusto por completo. Jesús Vázquez en concreto lo ha pasado muy mal por su madre. Porque su madre, claro, estaba la pobre enferma a causa de esto. Y al final tuvieron que mentirle. Y poco antes de fallecer le dije, bueno, oye, mira, ya ha salido la sentencia. Hemos sido absueltos. Somos inocentes. Y ella siempre lo ha pasado mal porque no pudo su madre ver la absolución real. Pero a mí me alegra que realmente se anticiparon a lo que después ocurrió. Entonces su madre pudo vivir por anticipado lo que luego realmente ocurrió. Con lo cual, pues son momentos muy duros. Y que os digo, de la carrera de Gurruchaga. Lo mismo, cantante, actor. Y dices, ya no puede actuar en ningún sitio. De hecho, todos los contratos que tenía se le fueron cayendo. Su manager, Tibu, estaba a punto de firmar un contrato. Y al momento en el que va a firmarlo, llaman por teléfono. Salta el escándalo y se queda el contrato sin firmar. Con lo cual, no lo pudo hacer. Y Jorge Cadaval, pues lo mismo. Tenían sus bonos con los morancos. Y durante un tiempo no pudieron trabajar. Entonces, lo que me alegra dentro de todo esto. Es que han sabido reinventarse. Y que han podido reencauzar sus carreras. Y que no se han ido a por el carete. Pero se podían haber ido perfectamente. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y toda la impunidad con la que la magistrada hizo todo. Y que luego encima no ha tenido ningún tipo de consecuencia legal ni profesional para ella. Pues me parece bastante dantesco. Es una miniserie que se divide en tres capítulos de una hora. Y va como tres partes, ¿no? De presentación del caso. Luego el juicio paralelo. Y luego, pues eso. El tema del final. Los perdones. Y todos estos testimonios de la gente que se fue juntando para contar cada vez más mentiras. Y se hizo una bola gigante. En la que todos fuimos cómplices. La gente por ver esos programas. Y los programas por ir calentando a la audiencia para que aquello creciese y seguir facturando dinero. Así que os lo recomiendo encaracidamente si no lo habéis visto. Y si lo habéis visto y me queréis dejar cualquier comentario lo podéis hacer en la caja de abajo. Que os leeré a todos gustosamente. Y os responderé en cuanto tenga tiempo. Así que hasta aquí mi crítica de hoy. Espero que estén muy bien. Y hasta pronto, chicos. ¡Gracias!